Vemos a Lucas recuperándose de a poquito, tratando de despertarse, su familia está viviendo momentos muy difíciles, por eso es que el Sindicato de Empleados de Comercio organiza a partir de hoy, entre hoy y viernes, y entre el domingo, un campeonato de fútbol 11 de veteranos a beneficio de él. Bien, para recaudar fondos, para ayudar a la familia en cuanto a la recuperación. ¿Qué se sabe de la salud de Lucas? Bueno, la salud de Lucas está evolucionando muy de a poco, lo importante es que se ha despertado, pero le va a llevar quizás mucho tiempo volver a jugar y rogar y rezar que no queden secuelas, porque ha sido un accidente muy grave, así que está evolucionando muy lentamente, lo más importante hoy es que está vivo porque realmente el accidente, el golpe fue muy fuerte. Sí, 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 sí. El accidente, recordamos a la gente, tiene que ver con cuando él salía de un boliche. De un boliche, iba caminando con su novia y un chico más, y una camioneta los atropelló y se dio la fuga. Sí. Después fue las cámaras del CICEL. Ahí está, esa es la camioneta. Esa es la camioneta. Se logró interceptar al conductor, que después creo que se entregó, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, por suerte, lo de Lucas no fue a mayores, no pasó a mayores, obviamente, el accidente le dejó muchas heridas, varias heridas, pero bueno, la evolución es favorable y hasta el momento la idea es obviamente que se pueda recuperar lo más rápido posible. Tal cual. Así que bueno, por eso el sindicato organiza este campeonato de fútbol de veteranos. ¿En qué consiste esto? A ver, son cuatro equipos. Sí, son más o menos por equipo 20 jugadores, estamos hablando de 80. Bueno, que cada futbolista aporte algo de dinero y aquella persona que quiera ir a ver el torneo, que lleve también algo de dinero o mercadería, digo, ayudar a la familia en este momento tan difícil y complicado, no solo en lo económico, digo, en lo sentimental también, para darle una mano a Lucas y que pueda salir adelante, seguro lo va a hacer porque está luchando mucho para volver a estar de pie. Y qué mejor manera que con un partido de fútbol, con un mini torneo, que Lucas era amante del fútbol, es amante del fútbol y que se pueda recaudar este dinero de esta manera, es la mejor manera. Buena iniciativa del sindicato empleado de comercio, seguramente después más adelante seguirán habiendo otros actos benéficos iguales. Sí, ya se venían actualizando campañas por el club de futsal donde él jugaba, entonces esto se va replicando. Así que bueno, la cita es esta noche a las 22, uno de los partidos, los dos partidos serían semifinales y finales, y el domingo por la mañana va a ser el desenlace del torneo, donde allí también se va a arrecadar más fondos para ayudar a la familia Castro y que Luquita pueda salir adelante. Bien, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, nos metemos en la Liga San Juanini.